La industria de los videojuegos se basa en gran medida en el concepto de bombo publicitario y las campañas de marketing utilizan una técnica derivada del mundo del cine, la del trailer. Terminando una década hoy les traemos un top de cuáles fueron los mejores trailers de videojuegos de estos años. Si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada. Dead Island, uno de los mejores trailers jamás realizados por la industria de los videojuegos. Emocionalmente poderoso, con una dirección notable y con el equilibrio adecuado entre emoción y acción. Todo el trailer se reproduce casi al revés, en una especie de enorme rebobinado que en cuatro minutos reúne una historia emocionante, la correcta. Se podía adivinar la dureza del mundo del juego, la dificultad de supervivencia del jugador en un mundo podrido y putrefacto sin olvidar la fuerza de los lazos humanos. Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Trailer lleno de suspenso y cuchillos, alterando escenas del juego con momentos extremadamente poderosos, capturando y lanzando pistas aquí y allá sobre el contenido de la historia. Un trailer realizado con un dominio del arte de la edición que en el mundo de los videojuegos tiene pocos iguales, entregando al espectador una sensación a medio camino entre el cine y el videojuego. Death Stranding. Ocho minutos de una increíble mezcla entre escena de animación y juego. Realizado con el típico cuidado de Kojima y con la banda sonora firmada apocalíptica, capaz de levantar los pelos de los oyentes más curiosos. Dejó la mezcla perfecta de duda y curiosidad en el espectador, extendiendo su mano y retirándola inmediatamente después como señal de desafío. Los escenarios mostrados, la jugabilidad experimentada han dado paso a una presentación de los personajes que parece provenir directamente de un éxito de taquilla de Hollywood. Este trailer solo puede generar dos cosas. Bombo o rechazo absoluto. La reacción perfecta para un título que inmediatamente se propuso al jugador como divisivo por su mecánica. Bioshock Infinite. Uno de los mejores trailers de revelación que recuerda la historia reciente de los videojuegos. Juega con los recuerdos mostrando de nuevo a Rapture y al viejo antagonista de la saga Big Daddy en traje de bus y taladro. Todo esto no es más que un hermoso diorama. Pasamos a ser amenazados por una criatura gigantesca y amenazante, con un corazón palpitante, sangre y lodo a la vista. Está claro que no nos gusta esta criatura que aprovecha nuestro momento de debilidad para agarrarnos por el cuello y luego lanzarnos hacia la única fuente de luz de la habitación. Una ventana que da la hermosa Colombia. Aquí entramos en contacto con uno de los escenarios más bellos jamás vistos, que se despliega rápidamente a los ojos del jugador y se imprime en la memoria a largo plazo. A medida que nos acercamos al suelo respiramos un suspiro de alivio justo cuando podemos poner nuestros ojos en Elizabeth y luego llegar al final de una vez por todas con un bombástico choque en el suelo. Y este ha sido nuestro top de los mejores trailers de videojuegos. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.